hola a todos bienvenidos a pixeles de internet school continuamos con los tutoriales de creación de un videojuego con blender y un real recordamos que en la última sesión lo que habíamos empezado era una nueva skin para retomar un poquito blender y que no fuese todo un real sigue seguido más que nada por el canal también sobre todo lo que más utilizamos lo que más nos gusta blender también que podamos intercalar un poquito entonces lo que lo que vamos a hacer es hacer una skin para nuestro personaje jose con el diseño es un king que no cedió y tenéis hemos hecho ya lo que es el puño falta un pequeño detallito que ahora lo voy a terminar vale y vamos a hacer el resto y luego ya lo iremos poniendo por encima de lo que sería nuestro nuestro personaje vale recordar que miro para la izquierda porque estaba la cámara y ahora le he puesto ahí recordar que esto es para que os quedéis en casa hasta yo me quedo en casa todavía un tiempecito más después ya podemos hacer lo que queramos pero ahora mismo vamos a intentar quedarnos en casa muy bien voy a cambiar que estoy viendo que esto se ha quedado a lo mejor demasiado picudo ok voy a hacerle el detalle este por aquí no sé si tenía de modificadores nada duplico este vértice cuando separó vamos a utilizar al final le doy a todo menos lo que le tengo que dar hacemos el snap y lo que voy a hacer es que esté justo por encima y voy a modelarme qué es lo que está pasando ah vale esto es haber hecho solamente un vértice se me había ido la pinza estaba utilizando quería como ver el origen vale es que puedo hacerlo con el snap tampoco tiene mucha gracia pero bueno hacemos así vamos a extruir para acá lo muevo un poquito hacia afuera es que desde que me se me ha estropeado el botoncito atrás de la tableta y tengo que hacerlo con el ratón el ratón lo tengo escondido que no me gusta utilizarlo vale vale individual no le damos un poquito de grosor activamos por aquí vale cojo esta pieza como es un elemento no puedo ponerle el origen no puedo snapearlo rápidamente con el snap de la cara pero no lo coloco así y listo esto va a ser simétrico y puedo directamente si quito esto aquí lo puedo juntar al control J y ya me hace el simétrico por el otro lado vale, y lo único que me faltaría vamos a coger y duplicar aquí esta pieza voy a quedarme solamente con los bordes bueno, antes de eso destruyo en Z a ver, que el botoncito de atrás va a faltar vale, ahí se lo coloco así y este igual acá, hacia dentro y listo vale, las letras las letras si tengo no sé la tipografía que que está utilizando pero si crease si la supiera vale, podríamos coger y directamente tenemos aquí la puedo puedo hacer el boom pero es una W lo que tiene al final cambiaríamos la tipografía vale, a ver donde está fuente y vamos a ver que tipografía se puede parecer si me lo carga a ver no sé por qué se está quedando pillada vale vamos a ver algo así bueno no es exactamente pero podemos apañarnos le hacemos el tamaño más pequeño la idea es que estuviese más escalada bueno para escalarlo podemos hacerlo directamente así que es lo que pasa que ahora mismo lo que sería la malla no tiene una malla en condiciones es decir no está subdividida bien si yo ahora intento bueno voy a duplicarla la convierto a malla como veis la malla que tiene son vértices y tal pero está no sé si se va a acomodar bien pero lo que voy a hacer es coger face está sobre el mismo de igual pero individualmente sí vamos a utilizar también la rotación en la escala y ahora proyecto y me proyecta lo que pasa es que aquí tiene todas las subdivisiones pero aquí está totalmente recto desde este vértice de aquí no tiene subdivisiones vale una cosa que podemos hacerle porque esto a lo mejor hasta nos vale porque directamente si hacemos así ahora hago la extrusión en la dirección normal no shift n no la extrusión va hacia afuera pero queda súper súper mal vale podemos hacer lo siguiente esto tal y como está voy a coger y voy a hacerle aquí voy a hacerle un remesh shift r para ver el tamaño no se da a regir no se rompe porque es que está necesitaría tener un volumen y tal vale en vez de hacerlo así porque es que habría que convertir la malla esto habríamos tendríamos que primero darle la extrusión darle la extrusión después de darle esta extrusión habría que borrar doble que tenemos ahí mil y pico después de esto sí que podemos hacer el remesh pero fijaros lo mal que nos queda habría que hacerlo más pequeño y encima se nos junta esa pieza entonces vamos a hacerlo de otra manera voy a traerme este por aquí voy a darle directamente la la extrusión que tiene un poquito de grosor el bebel no de falta darle un bebel si le damos que sea muy 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 chiquitito y lo que vamos a hacerle es ponerle un simple default sería en el eje z pero tendríamos que cambiarlo porque en realidad no es el eje z tendríamos que utilizar otro eje vale vamos a ver pulsar la selección utilizamos vamos a crear un ente este hacemos así vale utilizamos el z y lo que tendría que hacer vale si esto gira también va a girar vale lo que quiero es llevarme esto más atrás ponérmelo alineado ahí y ahora utilizar no es que no tiene la angulación correcta pero sería hacer algo como esto pero la malla se sigue rompiendo no podemos sin convertir la malla sin arreglarla lo que es para que no nos salga esto que tenemos aquí tan sumamente mal no vamos a poder hacerlo bien vale pues entonces nada voy a convertirlo vamos a ver que apaño podemos hacerle vamos a bajar la densidad bajamos la densidad al mínimo convertimos en malla y una vez que hemos convertido en malla vamos a borrar los dobles y ahora no voy a cerrar vamos a ver si utilizando simplemente el simple de for ahora que tiene menos densidad y que están unidos vamos a ver vale vamos a separar por piezas y ahora cada una de estas estoy intentando buscarle una vuelta y sobre todo también probar a ver si 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 peta o no peta la 2.8 vamos a aplicar la escala la rotación vamos a irnos aquí voy a poner en favorito y la densidad la densidad porque no funciona si ferre que raro estaba moviéndose bien y de repente se ha no me deja bueno un fallito algo raro porque si hago el rimel ahora lo único que voy a hacer es cargarme la pieza no tengo suficientes subdivisiones vale sale demasiado mal bueno así lo mantiene vamos a hacerlo lo mismo con los otros no me guarda el último parámetro lo ponemos aquí vale esta es lo mismo y esta de aquí igual bueno ahí es junto un poquito más vale una vez que tengo esto control j vamos a ponerle simple default en z voy a ponerle un decimei aquí tenemos 200 y pico a ver si bajando de 0.3 a ver no se rompe la malla ¿cuál sería la idea de hacer esto? tenerlo con volumen tenerlo con volumen para luego sacarle el mapa de normal yo un rato haciéndolo pero simplemente era por encontrar porque muchas veces nos encontramos con estos problemas por buscar alguna solución que no pudiese venir bien vale ponemos aquí el auto smooth esta parte de aquí de todas maneras de dentro el rimear se la está se la está cargando vale al ponerlo en smooth bueno tendríamos algo algo similar a esto podríamos haberlo hecho de otra manera pero simplemente quería que vierais otras opciones para poder hacerlo vamos a aplicarlo y quito la simetría y voy a adaptar un poquito esta parte vale ha vuelto a reducir al poner el decime ha vuelto a reducir y esta parte de aquí no la ha vuelto a coger con triangulación no tenía que haberse lo puesto el decime bueno está ajustado vale a esa parte la idea es que le pongamos luego material pues negro o lo que sea y esto saque el volumen le hacemos luego el rimear por encima un rimear una retopología por encima pero muy sencilla todo básico y le sacamos luego el mapa de normales y ya está vale igual que lo que vamos a hacer con esta parte de aquí bueno la verdad hemos perdido tiempo he estado haciendo con esta tontería llevo ya no sé son 10 minutos 20 minutos vamos a meterle caña para que el tutorial pues merezca la pena que no es que no merezca la pena con lo que hemos hecho son cuatro técnicas que probando diferentes cosas con el tema de los textos que suele dar problemas pero bueno pues quiero hacer alguna cosilla más interesante muy bien vamos a posicionarlo esto ya me lo puedo cargar vamos a utilizar esta parte de aquí dentro ya está bien puesta vamos a coger y ponemos el cursor ahí vale vamos a ver los modificadores que tenemos por aquí este mirror vamos a aplicarlo y esto no lo voy a unir a la pieza en general porque no tiene subsur esto es una curva por lo tanto hay que convertirla y vamos a ir juntando y esto si lo vamos a dejar al final entonces vamos a crearnos ahora un enti este enti va a ser para controlar la posición del guante va a estar emparentado y ahora con esto voy a escalarlo voy a ponerlo en la posición en la que en la que me interesa vamos a hacer más grande vale porque son grandes lo ponemos ahí en el codo da igual que sea así es que en realidad el puño es mucho más grande vale hacemos de esta manera que llegue hasta el codo para que pueda luego moverse y esto luego se ocultará no habrá ningún problema entonces ahora tenemos este de aquí pero lo que voy a hacer es poner justo en el origen un enti que este enti va a ser enti mirror one 3 ponemos un mirror utilizo este enti de aquí abajo como referencia y ya me hace el simétrico voy a la máscara esta en realidad voy a crearme voy a copiarlo y voy a crearme una selección que sean las manos para que no se me vean grupo de vértices manos asignamos y creamos manos cuando lo active al contrario vale este vamos a ponerle cuña ahí y ya está este enti es súper grande mejor ahí y si se lo puedo posicionar y ya está colocado por esa parte vamos a hacerle vamos a irnos por ejemplo al al pecho tenemos ya si queremos podemos reaprovechar ya que tenemos esta pieza la camisa la camiseta la voy a sacar ahora después pero voy a coger pues básicamente bueno seleccionamos directamente todo esto lo voy a duplicar lo separo uy se me ha ido perdón lo separo la selección no perdón estoy hoy estoy espesillo duplico y separo ahora sí vamos a quitarle todos los grupos vamos a quitarle el armature que no me interesa ahora mismo y las máscaras vale ahora con lo que tengo aquí pues esto llegará vamos a dejarlo con un poquito más alto ahí esta parte del cuello va afuera y también le voy a quitar ahí y detrás y se lo voy a dejar que llegue hasta esa altura vamos a la simetría no me gusta en exceso que esto está muy estirado por aquí vale vamos a quitar esto le damos a extrusión escalamos me lo voy a llevar hacia arriba y ahora lo voy a mover todo esto que tenemos aquí en la parte trasera me voy a ir a la parte de atrás y lo esmapeo por ahí vale lo que estoy haciendo es básicamente crearme un un loop de soporte para esa zona el resto lo llevo bien y ahora lo que voy a hacer que tendré que posicionarlo ahora después bueno posiciono esto para que tenga la inclinación que quiero un poquito más para arriba esa parte así recta luego baja y esta parte vuelvo a subir después y la parte trasera pues igual voy a subirla vale tengo aquí el tema de las mangas y demás va a llevar luego hombreros por encima y estos detalles se los voy a dibujar ahora por encima de ya tengo la forma ahora lo que voy a hacer es lo voy a quitar vale han quitado han quitado muchas propiedades limpiamos las costuras hay que ir acostumbrándose poco a poco a las nuevas a los nuevos atajos parece que han ido cambiando algunos y bueno puede costar al principio tampoco son muchos pero si no estás acostumbrado a tener que hacer el cambio puede fastidiarte porque estás muy encabezonado mucho en utilizar siempre lo clásico pues luego como no no queramos cambiarlo yo no recomiendo que aunque estamos acostumbrados por ejemplo el mer es con la m ahora al m yo os recomiendo que lo cambiéis al m otra vez si puede hacer pero intenta acostumbraros a los nuevos atajos porque luego sí que os puede costar más volver a tener eso retomar encontrar algunos tutoriales o algunos cuando pidas ayuda a alguien de repente te dice el nuevo atajo y no es el que necesita puede ser un poquito lío vale entonces ahora le voy a dar un poquito de grosor vamos a marcarlo le podemos dar un insert y aquí por dentro control y hacemos otro insert para el que dé marcado vale todos los detalles que tenemos aquí podemos hacerlo o por encima de la misma malla o con geometría superpuesta entonces en este caso pues habrá zonas que sí que voy a utilizar la geometría por encima y en otra como por ejemplo por aquí puedo directamente hacer una extrusión aquí en la dirección de las normales corto vale y ya se se va marcando vale ya lo tengo ahí estos huecos que tenemos aquí también los podemos hacer lo podríamos hacer con con booleana vale al ser con modelo modelo en alta podríamos hacerlo con booleana no sé ahora lo ahora lo veré como lo voy a hacer vale en los bordes también voy a aunque no se parece que no se veía pero si aquí se ve voy a hacer lo mismo exactamente como tengo luego hago el mirror no hay ningún problema voy a hacer lo mismo que en el cuello hago la extrusión vale este loop no me gusta me gusta más que esté en el de abajo porque quiero que esté más suavizado vale el borde este no voy a hacerlo voy a hacerlo por encima voy a duplicar esta cara me la separo vamos a quitar aquí directamente voy a hacerlo activamos la la malla y ahora esto lo llevo para acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Esta va a ir metida por dentro y esta geometría sí o sí voy a tener que hacerle que cada uno de estos cambios de ángulo, este es el borde que también tiene que estar subdividido, pero lo que vamos a hacer es que selecciono todo, hago el snap y lo muevo en... vale aquí, ahora sí. que se me proyectaba sobre la parte trasera, lo estoy proyectando sobre la parte ahí delantera, vamos a quitarle el snap, me lo llevo un poquito más arriba y un poquito más adentro, solamente esta parte de atrás. Y ahora, si le hago un mirror y lo pongo por encima, esto debería estar junto... vale, le hacemos una extrusión... ya tenemos el ángulo ahí y nos queda bien. Esto mismo lo voy a hacer aquí en los hombros... vale, es súper sencillo... voy a coger incluso... todo esto lo duplico para que tenga la misma... el mismo grosor... vamos a quitarlo... y esto lo llevo hasta aquí en los hombros... vamos a quitarlo... ok... ok... voy a duplicar el mismo para llevármelo aquí para la parte de atrás le quito el snap menos uno, me lo llevo para atrás, me voy a la parte trasera vuelvo a activarlo y bueno, aquí me falta una última extrusión vamos a ponerla aquí y esto alargado no sé exactamente qué es lo que tendrá por aquí, pero bueno, ahora le pondré a lo mejor incluso el mismo que tenemos aquí atrás, se lo puedo duplicar le doy a alt para que continúe sobre la misma línea pero sobrepase su límite cortamos por aquí y ahora proyección este no ha llegado abajo del todo se lo voy a dejar ahí le podría haber hecho un solidify en vez de hacer la extrusión pero bueno, ya que estamos al e y se lo dejamos un poquito así ese límite tendría que para que funcione lo mejor que que podemos hacer es si le quitamos los bordes no llega a suavizarse no tenemos por qué hacerle corte vale vamos a hacerle esto en realidad creo que la parte delantera esta está dividida debería estar abierta entonces lo que voy a hacer es ahora tengo que cortarlo y hacer el mirror entonces lo que voy a hacer es directamente esta parte de aquí lo voy a borrar vamos a hacer el mirror y este lateral la parte de arriba vamos a dejarla unida y esta parte de aquí voy a cerrarla para que tenga más espacio oculto como lo cerraríamos pues si le voy dando aquí con la F el problema que vamos a tener es que aquí arriba bueno, lo primero que por dentro esto está mucho más junto le hago así cuando llega a esta parte me queda de esta manera cuando se suaviza uy que ha pasado porque tenemos aquí otro vértice tendríamos que cortar ahí arriba o esta parte juntarla pero no lo voy a juntar porque lo que quiero es que esto se quede marcado por ahí abajo entonces tendría que tener arriba el corte que si no esto va hasta ahí y no me va a cerrar en condiciones y ahora quedará esto así la verdad que queda bastante feo es acabado tendríamos que juntar esta parte de aquí pero no solo eso sino hacer un insert en la parte interior vale y esta parte como la hemos movido y no está alineada lo ideal hubiese sido a lo mejor que esto estuviese así al estar plano vale ya ha funcionado mejor pues lo mismo puedo hacerle saco la malla ahí aquí me he equivocado al tenerlo oculto no me ha seguido el corte bueno no pasa nada porque lo que voy a hacer es que me voy a cargar esto voy a reaprovechar lo que tengo hecho de aquí para hacerlo un duplicado me lo llevo un poquito para atrás ya está separado y ahora que se supone que debería de tener la misma cantidad de subdivisiones aquí al haber hecho la escala se me ha ido antes de hacerlo el duplicado voy a arreglarlo al escalar con la x se me ha se me ha pasado vamos a echarlo para atrás así vale ahora sí un poco para atrás shift n y ahora puedo hacer el puente bueno llevo mucho rato sin sin grabar ni nada estoy confiando demasiado vale ahora ya lo tengo y veis como ya funciona muy bien ahora voy a hacer las cuerdecitas esta parte de aquí voy a reaprovechar no voy a reaprovechar voy a hacerlo por encima para coger el mirror bueno esto va a empezar más o menos desde aquí venga duplico esta misma la separo ya tengo el mirror le tengo toda la configuración esto lo voy a subir un poquito más y voy a extruir vamos a quitar y voy a ir proyectando la idea sería que esto podiese incluso con el look dur el space ir espaciándolo quizás no tan radical sí que lo voy a hacer lo voy a hacer aquí me lo voy a llevar a esto por acá bueno aquí ya space y este pues quedará entremedio ir abriéndose poco a poco esto lo voy a poner por aquí vamos a activar la malla para intentar acomodarlo un poco y esto lo vamos a poner ahí al borde y listo voy a pegar aquí un corte lo saco un poco hacia afuera y hacemos la extrusión esta parte de aquí como es igual que hemos hecho antes puedo o quitarle las caras o cortarla así lo que pasa es que esto al final le he puesto más volumen he hecho una extrusión mayor que lo que teníamos antes vamos a hacerlo más pequeñito vamos a poner vamos a ver un poco más estoy sacando y no está activado no tenía que haberlo sacado voy a marcar tanto arriba como abajo esta parte de aquí la voy a atravesar un poquito más lo más interesante de esto sería que lo metiéramos como si fuese un poquito así hacia adentro y esto estuviese más salido como si estuviese metido esto así como si estuviese cosido o metido ahí adentro que en realidad lo que tiene algo así para que quede más marcado meto por ahí y listo y esta parte vamos a hacer voy a hacer lo mismo que que he hecho con el otro me llevo esto para acá hacia arriba como en realidad lo que vamos a hacer vamos a hacer en la diferencia vamos a hacer un poco más Esta pieza debería de estar también metida adentro, no sé por qué esta parte de atrás se me ha ido, no pasa nada. Por eso lo ideal hubiese sido trabajar con el solidify en esta zona, para que tuviera, a lo mejor lo hago, depende porque no me gusta cómo ha quedado esa parte de atrás, sobre todo, la parte delantera, igual ha quedado una. Utilizamos, vamos a hacerlo bien, no quiero que nos quedemos con esto así de mal, entonces voy a hacerlo bien, no voy a tardar nada, control más, borramos y nos quedamos solamente con la parte de esta de dentro, vamos a utilizar un esing wrap, lo ponemos por encima, marcamos para que se proyecte siempre encima de eso, el multirress este fuera, le marcamos un solidify, va a ir después, vamos a ponerlo pequeñito, y después de esto un sub sub. lo único es que los bordes, tengo que cortarlos, porque no puedo borrarle las caras, entonces esto tengo que alargarlo. y no puedo aplicar el solidify, porque si aplico el solidify, se me va a proyectar la parte delantera y la parte trasera también. bueno, hay otra manera de hacerlo también, pero lo vamos a hacer así, que es con grupos de vértices, lo dejamos así y ya está, aunque quede un poquito separado, o ahora moveremos este, después de aplicar el esing wrap, podremos mover y meterlo hacia adentro, pero con grupos de vértices podríamos haber dicho, pues solo aplicamos el solidify, primero aplicamos el esing wrap, luego el solidify, seleccionamos la cara de dentro y le decimos que esas sean las únicas que hagan el solidify después, el esing wrap después, pero bueno, así ya nos hemos apañado y listo, ahora sí, vale, tenemos esto, nos falta la hebilla, que vamos a utilizar, bueno, voy a hacerme yo una hebilla rápida, un plano, hacemos un insert, borramos esa cara, y listo, entonces ahora sí, sí. Ya tengo esa habilla y voy a utilizar la rotación también para que se ajuste. Voy a poner así, esto tiene que ser más grande. Bueno, la hebilla, en realidad esto debería de ir más arriba, pero bueno, lo vamos a dejar así, no pasa nada. O incluso la hebilla, la parte de arriba, era de una manera, como una readaptación, me da un poco igual. Un rediseño. Vale, ahora esto. Y ya lo tenemos. Voy a guardar. Y ahora esta zona de aquí. A mí no me gusta utilizar booleana, pero como es el modelo en sí en alta, el que vamos a utilizar, podríamos hacerlo. Ya os digo que a mí personalmente, no me gusta nada utilizar la booleana. Pero vamos a hacerlo para no tener que hacer una... si fuese para animación, no lo haría. Vale, pero como es... para hacerle luego la retopo por encima, no me importa. Vamos a rotarlo en 90 grados. Vale, lo hacemos más pequeño. Y lo coloco por aquí, y duplico. Y lo colocamos por ahí. Vale. Lo que vamos a hacerle es que atraviese completamente. Y ya está. Y luego la camiseta lo pintaré ahí en negro. Esto que atraviese por completo. Bueno, vamos a probar primero sin que atraviese. Control-J. Y vamos a hacer... Control-Shift-B. Y hacemos la diferencia, pero voy a hacer la diferencia con... En tiempo real que pueda moverlo con modificador. Vale. Si lo hacemos antes del Subsur, no nos lo hace bien. Porque posiblemente la malla incluso atraviese. Vale. Nos queda una malla más fea. Entonces la ponemos por debajo. Y después de esto... Lo que hacemos es que convertimos esto así. Vamos a coger esta malla y la solvizamos. Y ahora ya nos queda bien. Vale. Tengo el Mirror. Vamos a hacer una cosa. Curso a la selección. Y vamos a hacerle el origen al cursor. Le hacemos un Mirror. Aplico la escala y la rotación. Y así la geometría que tengo es esta, pero también está ahí. Y me la hacen en los dos lados. Y tenemos ahí los agujeros. Para la espalda puedo hacerlo también. Me lo voy a llevar por acá. Vamos a ver si funciona. Pongo que hay que acomodar esto otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está. Ok, pues ya tendríamos lo que sería nuestra coraza, que es la parte del pecho, vamos a sacarla, está acomodada nuestro personaje, ¿vale? Está ahí superpuesto, no pasa nada, esta sería la malla del personaje por dentro, voy a suavizarlo. Para que no se vea simplemente, en el agujero, y aquí igual. ¿Vale? Pero si lo... ya vemos ahí el personaje, ya va cogiendo formita. Llevamos una hora. Hemos visto diferentes maneras de trabajarlo, diferentes maneras de hacer las cosas, creo que ha quedado chulo, ¿vale? Entonces vamos a la siguiente parte, lo que voy a hacer es, bueno, duplicaré esto para hacer la camiseta, le haré una arrugilla en la parte de abajo y termino con los brazos. ¿Vale? Si vamos... si me da tiempo, pues hago también el pantalón, ¿vale? Este era un poquito más difícil porque tenía que hacer cosas un poquito más rígidas y tal, con algunos detalles, pero el resto, esta parte es más sencilla. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, darle mucha caña, si os gusta darle a like, compartir el vídeo, seguirnos en las redes sociales, tenéis ahí el enlace en la descripción del proyecto, del grupo de Discord donde estamos trabajando, el videojuego y la comunidad también, son ciento y pico personas ya las que están ahí apuntados y haciendo cositas. Y nada, cualquier cosa, nos escribí un comentario, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.